Por aquí, dicen que soy un terremoto ¿Cómo vas a ser un terremoto? Ja 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 Dicen que no paro Por aquí, dicen que no se me resiste nada de lo que hago Y eso es bueno o malo ¿Tú qué dices, Maurice? Eeeeh, 50-50 Si yo soy super natural Si yo soy super natural Nah, no eres nada natural, ja ja ¿Qué? ¿Cómo que no? Un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí Porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe me llaman a mí ¿Destruir qué? Porque mi humor es diferente Nadie te llama así, amigo Me sonrío, me río y vuelvo a sonreír Vuelvo a sonreír Ja 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 me consta, tú no sonríes Por aquí Dicen que soy un ángel Cuando duermo un diablo Cuando hablo ¿A poco? Ja ja ja, ¿por qué? No sé Por aquí Dicen que soy indefinido, adulto y temerario ¿Dónde ahí? Si yo soy super natural Si yo soy super natural No eres XD Un exe de lo más normal ¿Qué es un exe? Exe, una versión malvada ficticia De un personaje animado O una persona famosa Punto exe me llaman a mí ¿Quién te llama así? Porque mi puerta es diferente Si quiero te puedo partir No me digas eso Punto exe me llaman a mí Porque me río diferente Ni te ríes Mentiroso este Sonrío, me río Y vuelvo a sonreír Si yo soy super natural Si yo soy super natural ¿Cómo te digo que no? Un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí Bueno bueno O bueno malo Porque mi mundo es diferente Lo siento yo lo destruí Ya te dije que no amigo Estás bien Tú no rompes ni un plato ¡Ajá! Punto exe me llaman a mí Porque mi humor es diferente ¿Cómo que sí? ¿Y cómo que no? Me río y vuelvo a sonreír Me han cambiado a Carlos Punto exe me llaman a mí Porque mi puerta es diferente Si quiero te puedo partir ¿De qué forma? Punto exe me llaman a mí Porque me río diferente Nah, ni lo haces Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe me llaman a mí Punto ¿En serio estás bien? Punto exe Punto exe Punto exe ¿Así te llaman, no? Oye Fer Es una broma XD Perdón No te enojes Ahora sí prometo que será la última broma Nah, nah Ya no te creo nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!